No se preocupe, señor Mehmet. Le entregaré la colección en el tiempo acordado. Será moderna y totalmente roja. Incluso usted quedará rojo. ¿Así? Así es. Ya veo. Entonces, tu color favorito es el rojo. ¿Por qué lo preguntas? Porque sí. Solo preguntaba. No importa. Y no cambies de tema. Estamos esperando tu colección. Estarás orgulloso de mí. No, amor. Bajar. 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 Estaba distraída. Lo siento, cariño. Te asusté. Ibas muy concentrada caminando. Solo estoy pensativa. Discúlpame. ¿Qué sucede? Si hay algo en lo que te pueda ayudar, solo dime. No, nada. Lo que pasa es que hoy tengo un día muy ocupado y pensaba cómo planificarlo. Bien, querida. Si me necesitas, estén en mi oficina, ¿sí? De acuerdo. Gracias. Eh, voy caminando a una reunión ahora. ¿Hablamos después, sí? De acuerdo. Adiós. Nos vemos. Disculpe el retraso. Bienvenido. Gracias. ¿Le gustaría tomar té o un jugo? No, muchas gracias. Tengo que asistir a un juicio. Ahorraríamos tiempo si fuéramos directo al grado. ¿Cómo puedo ayudarte? Tomé la decisión de divorciarme. Ya sabe que está bastante de moda la familia. Ajá. Muy bien. Entonces está todo claro. No más palabras y quedamos en eso. ¿Está bien? Confirmemos el color. Lo quieren rojo, ¿verdad? Exacto. Completamente rojo.